... Bueno, Nicolás, esto es importante novedad en el día de hoy en cuanto a la programación de la grilla del Festival Edición 53. Sí, es así, como vos lo decís, hoy nos han comunicado, si bien ya venimos abarajando la noticia de un ni, ni un sí ni un no, de que Abel Pinto esté en la próxima edición del Festival, bueno, la confirmación es que no va a estar en la grilla, la decisión es, obviamente, del artista y de la productora, él va a terminar de hacer River en el mes de diciembre y se va a tomar un mes de vacaciones, no va a estar en el país, bueno, esa es la decisión por la cual no va a estar en la próxima edición, lo cual llevó a la gente a hacer un ataque de caspa, porque hay que reestructurar, hay que rearmar las noches, es irreemplazable, es irreemplazable él como artista y él como convocatoria, esta mañana decía a algunos colegas, ¿por quién los reemplazaría? Es decir, no es fácil reemplazarlo por lo convocatoria, a ver qué vamos a hacer todos, en la noche que estuvo el año pasado vamos a comparar cuánta gente o cuánta gente convocó él y la vamos a comparar con el que está este año, bueno, eso no lo podemos hacer. Así que bueno, estamos reestructurando, rearmando lo que es la grilla para la próxima edición, nos quedan pocos días, menos de 15 días para hacer el lanzamiento oficial al país y al mundo de lo que va a ser la próxima grilla artística, estamos contentos, por otro lado, porque tenemos muchísimas novedades, cada noche la hemos ido armando, la gente de promoción la ha ido armando para que realmente sea convocante y sea tentadora para aquellos que vienen al festival, tenemos esa alternativa nosotros del festival de que no es netamente artístico, por ahí podemos llegar a compensarlo con lo que es la parte de campo, con algún espectáculo, así que bueno, están trabajando en eso para tratar de equilibrar la grilla que es lo que tratamos de buscar en estas últimas ediciones. Adiós, que te bendiga, adiós, que te acompañe con toda la fortuna y el amor.